Bueno, hoy vamos a hablar sobre la Megaplex, sin embargo el tema nos va a servir para comprender cómo funcionan los ganadores de masa, si realmente funcionan y cómo pueden incrementar, optimizar el crecimiento muscular, el aumento de peso. Mi nombre es César Gordillo, fundador de la comunidad y les doy la bienvenida a este nuevo programa. Bueno, vamos a aclarar varios conceptos dentro de esos, qué beneficios obtenemos de un ganador de masa, cómo funciona, vamos a tener de ejemplo una persona con características ectomorfas, una persona completamente delgada, que tiene un metabolismo muy muy rápido y que adicional a eso, sus características corporales respecto a la altura, el peso, no le ayudan para que con alimentación normal, digámoslo así, llegue a sus requerimientos diarios para que pueda subir de peso o aumentar masa muscular. Entonces teniendo en cuenta este ejemplo, vamos a ver cómo actúa Megaplex, pero también cómo actúa otro ganador de masa, listo, nos va a servir para cualquier ganador de masa y de esta manera comprender. Vamos a dirigirnos al estudio, aquí tenemos nuestra hoja de cálculo, les voy a ir explicando de manera general, de manera también detallada, pero en aspectos globales, bueno para no confundirlos. Entonces miremos acá, acá aparecen los datos corporales, listo, siempre es importante, por eso cuando nos piden asesoría, nosotros les decimos, eran los datos corporales para poder saber si se le puede colaborar, si necesita ese producto. Entonces el nombre, colocamos acá, nombre Juan, edad 22, obviamente es un personaje que creamos a partir de una imagen en internet, estatura 1.78, peso 58 kilos, principiante en el gimnasio y ojo, un aspecto muy importante es la actividad, acá le pusimos actividad moderada, le colocamos que entrena tres veces al día y que trabaja como mensajero. Esto tiene que ver, esto tiene que ver mucho muchachos, que se desempeñan ustedes. Por ejemplo, si juegan fútbol también, si juegan baloncesto, pues aún se va a ser un poco más complicado llegar a las calorías necesarias. Entonces hay que contemplar. Una actividad moderada va a incrementar las calorías de ustedes, listo. Obviamente esto lo hacemos con una calculadora aquí al lado, al costado izquierdo, dice metabolismo basal. Ustedes pueden encontrar encontrar las calorías que la persona necesita para vivir, listo, que sería como el metabolismo basal, para sobrevivir, para vivir sano al límite, abajo. Las calorías para mantener el peso son 2.482 para esta persona. Recuerden que ustedes pueden buscar calculadoras de tasa metabólica basal, colocar sus datos y obtener estos resultados, listo. Las calorías para adelgazar. Entonces se supone que esa persona con 2.100 ya estaría adelgazando. Está como unas, digamos que está casi 400, casi aproximadamente 400 por debajo. Para subir de peso, según esto tendría que estar más o menos unas 400, casi 400 por encima de las que él necesita ni para bajar ni para subir, listo. Eso significa esto, listo. Eso significa esta parte de acá. Ahora, se manejan unas tablas para calcular las calorías, que usted lo puede buscar en otros videos, también en nuestro canal, cómo hallar las calorías diarias. Entonces, para no confundirlos, lo que se hace es multiplicar el peso de la persona. En este caso, por proteína, 2 gramos de proteína y eso, y eso, porque un principiante no debería comenzar con 2 gramos, pero para poderle aumentar las calorías lo vamos a hacer. 2 gramos de proteína, 4 gramos de carbohidratos y 1 gramo de grasas. Estos son tablas, listo. Son tablas para que ustedes sepan de dónde sale eso. Estos son tablas que se utilizan para comenzar el análisis, listo. Pero no son definitivas. Uno las tiene que ir ajustando. Puede ir incrementando. Esos valores se multiplican por el peso de 58 y nos dan aquí unos valores de una comida. Entonces, dice que esta persona necesita 23 gramos de proteína, 46 gramos de carbohidratos, 11 gramos de grasa. Ahorita no nos vamos a complicar entendiendo exactamente cada cosa, pero digamos que 23 gramos de proteína, digamos que sean 4 huevos, un ejemplo, un aproximado, o aquí 23 gramos de proteínas puede ser un filete de pollo de 100 gramos, listo. Entonces, ¿a qué vamos? La persona tiene que tener estructurada su alimentación, su plan nutricional con todos los macronutrientes, hablando también de micronutrientes, frutas, verduras también, para que le aporte también de vitaminas, minerales, obviamente el líquido, el agua constante durante el día. Cuando la persona ya tiene todo esto, con sus características corporales, como es muy liviano, y esto lo multiplicamos por los valores que les digo, pues la persona llega al día a necesitar 116 gramos de proteína, una persona así como él, delgadita, así como Juan, listo. 116, 232 carbohidratos, que es bastante carbohidrato al día, sin embargo ya les voy a mostrar, y 58 gramos de grasa. Miren acá, miren esto, con esas propiedades, con esos nutrientes repartidos de esa manera, él alcanza aproximadamente 1914, 1914, así con esa distribución. Es decir que ya el apetito y ya su estómago no le da para comer más, no le da. Puede que le dé un poquito, pero no le da, no le da por el tamaño también de su estómago. Entonces miremos esto, 1914 calorías. ¿Y cuántas es que necesita para aumentar de peso? Acá lo señalamos con azul. Calorías para subir de peso. Esta persona necesita 1854. Ojo con esto. Se puede subir con 100, con 200, con 300, con 400 calorías por encima. Hay que tener cuidado, la recomendación es hacerlo progresivo. Una persona tan delgada, en este caso nos está diciendo que de 1900, necesita ir a 2800, ¿listo? Casi 900 calorías le hacen falta. Por eso nunca subiría de peso con la alimentación normal y si le adicionamos que hace ejercicio, que entrena, que su oficio requiere de cierto gasto de energía, pues aún peor, aún más difícil. Entonces miren, aquí abajito, aquí abajito, coloqué calorías del megaplex servicio completo. ¿Cuántas calorías debe suministrar el megaplex servicio completo? ¿Cuántas calorías? ¿Cuántas, cuántas? Nos dicen 1050 calorías. Si se toma completo, por eso es importante saber si la persona lo debe tomar completo. Insisto en que personas con características ectomorfas, como Juan, debe tomarlo completo. Sin embargo, esto es una generalidad, ¿por qué? Miremos acá, calorías del megaplex servicio completo, nos está dando 1050. Si sumamos lo que logra con la alimentación, que son 1914, con la alimentación acá. Si logra 1914 y le sumamos el batido completo, que lo tome como lo tome, hay diferentes recomendaciones. Hay videos donde ustedes pueden ver en nuestro canal cómo tomar la megaplex o otros ganadores de peso. Pueden mirar allí cómo tomarlo. Independientemente de cómo lo tome, se va a adquirir las propiedades completas si lo toma todo. Y nos daría 2.000, ojo con esto, 2.964. 2.964. ¿Cumplió con el batido las calorías que necesitaba para aumentar de peso? Sí. ¿Listo? Y esto es a nivel numérico, a nivel de datos, a nivel matemático, pero ya con la nutrición y ayudado con la suplementación, en este caso la proteína hipercalórica, pues tiene que estar realizando los mejores entrenamientos enfocados al aumento de la masa muscular. Es esto, es esto. De esta manera funciona un ganador de masa, de esta manera. ¿Para qué lo tomamos? Para obtener las calorías que no podemos lograr con la alimentación en las comidas normales. Esto nos ayuda a incrementar los carbohidratos, por lo tanto, las calorías y propicia un ambiente anabólico para el crecimiento de la masa muscular. Si la persona no entrena, pues una persona con las características como Juan, posiblemente en una semana puede haber reflejado ese cambio en el aumento de peso, si mantiene toda la alimentación. Pero ese peso, obviamente, no va a ser de masa muscular si no tiene una estimulación en el gimnasio. Si no hace un trabajo enfocado al aumento de masa, no va a tener ningún resultado. ¿Listo? Puede aumentar de peso. Sí, puede aumentar de peso, pero no va a ser en masa muscular. Eso es importante. Sin embargo, hay unas personas tan, 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 tan delgadas que quieren subir de peso, así no sea solo de masa muscular, porque esos gramos de grasa van a hacer que por lo menos no se vea tan, tan delgado como algunos de pronto no quieren lucir. No es más. Acabamos nuestro video de Megaplex. ¿Cómo funciona? ¿Cómo actúa en un cuerpo ectomorfo? Déjenos sus comentarios. Abajo tenemos el enlace de WhatsApp para que nos escriban. Recuerden que nosotros distribuimos aquí en Colombia ciudades principales con Megaplex. ¿Listo? Y no siendo más, me despido. Mi nombre es César Gordillo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, siempre como Rajin.club y conozcan nuestra página oficial www.rajin.club. No siendo más, me despido. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!